...se impávida a la gente, porque estás viendo una película pedregosa, seca, hostil, difícil, es una película que enerva, y donde es curioso, a medida que va transcurriendo, tú vas entendiendo que ese es el único final lógico y posible, porque en otros puedes decir, hay un estallido de violencia gratuito, y dices, no, son los personajes los que se matan, son los personajes los que se matan. Se podía decir y se ha dicho que el final era previsible esta película, y yo creo que la palabra no es previsible, yo creo que es una cosa muy distinta, una cosa previsible, una cosa inevitable, que es lo que estás diciendo tú. Pero no inevitable por fatum mitológico y misterioso, sino porque, bueno, porque lo estás viendo, evidentemente. No, pero la película va creciendo, yo creo que a medida que la película va aumentando su tensión, la última media hora es mucho más interesante para mí que lo precedente, y es porque en ese sentido la han construido de esa forma, sin tener saltos atrás para mi gusto, que a veces las películas tienen unas bajadas. Esta tensión es una cosa de una velocidad de crucero, y luego ya de ahí llega la explosión. Pero hay una tensión, a mi modo de ver, que no nace en el argumento, que no es argumental, sino que nace en la puesta en el freno. Eso es lo que a mí me parece que son los grandes finales. Eso es lo que yo intentaba contestar a Antonio. Cuando sale ese maniquí que van a disparar, ahí se crea ya una tensión, solo con un maniquí que baja el coche. Cuando tantas veces se ha discutido sobre el fondo y la forma, y alguno ha llegado a decir bastante acertadamente, creo yo, de que el fondo y la forma son lo mismo, a mí me parece que ejemplos a poner pueden ser esta película. O sea, que eso, que no es un problema del argumento, que no es un problema de si están mejor o peor escritos los diálogos, ni definibles los personajes, no. Es que se ha creado un universo visual cinematográfico... Documental, además. ...que es la realidad de la película. Y a mí eso es lo que me gusta realmente de esta película. Y que además es un documento, como tú decías, porque tiene mucho de documento de todo tipo, de atrapar una época, de atrapar más que unos personajes, unas sensaciones, una especie de clima que había. Y hay una obsesión, por ejemplo, esto es una de tal, otra de tal, pero que da la personalidad de él. Hay una obsesión en Carlos, Saura, por ese mundo, que no es gratuito en absoluto, cuando llega al pueblo y están descarnando a esta especie de alcarnero, si que tiene el jordeo. A la abeja, digo. Es que iba a ser un cerdo y lo cambiaron. Sí, luego también está lo mismo con el conejo. Y ya esto es una información aparte. Yo en su casa, en aquellos años, o por entonces, había un documental que él quería hacer y que tenía dibujado, porque sabes que él hacía un storyboard completo con todo. Tenía dibujado el documental que era lo que sucede en la Plaza de Toros de Madrid una vez que los toros entran del ruedo, una vez muerto. En el desolladero. En el desolladero. Todo eso lo quería filmar, esas imágenes, que por esto lo atrae mucho, porque aquí hay dos de ellas, y yo conozco este documental que podía verlo, que luego no lo pudo hacer, o no lo hizo por algún motivo económico, lo que sea, pero realmente estaba detallado. Es el calor, las moscas, todo eso. Eso está muy... O sea, que hay una serie de detalles suyos que sí. No, pero sobre todo no muy hispánico, sino muy visual, porque él es un hombre formado en la fotografía con un hermano que es pintor. Además, o sea, que es que todo eso es muy importante en el universo cinematográfico de Carlos. Pero ambos son aragoneses y son muy hispánicos, porque son muy raciales. Es que Muñoel, que es un genio, es muy racial, y Goya, que es un genio, también es un hombre muy racial. Y ellos también lo son, los dos sauras. Sí, sí, eso es un problema. Más que de carácter de temperamento. De temperamento. Porque era Florian Reyes, tenía un temperamento enorme. Yo quería que la película crece, es cierto, estoy de acuerdo con Juan, me parece muy atinada. Pero también creció, y también voy a entrar un poco en el terreno de anécdota, el ánimo de ellos mismos, de Queregeta y de Saura. Tú sabes mucho más y estuviste allí cerca de ellos, y mis referencias son más leídas, pero cuentan que en la invitación a Berlín, cuando le dan el premio a la caza, y en el 66, me parece que es, corregirme, ellos les dieron una sesión de mañana, esa es la primera de todas, que es, bueno, vamos a quitarnos esta película de encima, porque lo grande y lo suculento va a venir al final. Y ellos pensaban, incluso no les dieron hotel, más que para aquella noche, y al terminar la proyección, los críticos o el público y tal, o los responsables serían, dijeron, esperaos que la cosa está. Entonces ellos empezaron en ese momento ya... Y les cambiaron de hotel. A concebir, los cambiaron. Y les cambiaron de hotel. Y les concebí de esperanzas, y esperanzas que se agrandaron cuando ya los rumores se acrecentaban, y cuando Pasolini, que no sé si estaba en el jurado... Estaba en el jurado Pasolini. Pero Pasolini cuenta a Saura que los felicito efusivamente, y que a Pasolini le gustó mucho. Era lógico, le gustaba a Pasolini, porque hay algo también de película italiana en Saura. Aunque solo sea en esos fondos musicales que me encantan, es decir, loca, loca, juventud, que recuerda a los fondos de las películas de Inorvisi, que a mí me encantan. Bueno, y en Cría Cuervos, en Cría Cuervos hay una canción muy conocida de la época, no me acuerdo de la cual es. Echamel, tú la cantaba. Desde que era, ¿no? Está aquí, está ahí. Yo creo que... Bueno, y en Los Canarios, en otra película, era una canción muy famosa. O sea que Saura, en ese sentido, siempre ha utilizado como prolongación argumental, además, muchas veces, las canciones, ¿no? Que eso es un... Hay que ver la banda sonora esa de los chunguitos en la prisa de la prisa. Bueno, eso es un prodigio. Es un prodigio. Eso es un prodigio. Porque pasaron 16 años, José Lías, Creceta y Carlos Saura, trabajando juntos, que se dice pronto. Mucho tiempo. Pero en esta... Y hay una aportación muy importante que luego, además, ha desaparecido de este terreno. O sea, se ha dedicado al concierto y a la música de cámara, lo que sea. Pero que Luis de Pablo, que es prodigiosa la música de esta película, hay algunos momentos que las imágenes son muy buenas, pero el ritmo de montaje que consigue Pablo del Amo y la música de Luis de Pablo pega un estallido a la película, se va para arriba de una forma espectacular. Es una música inhabitual, entonces en España. No tenía nada que ver con la música. Una película inhabitual en muchísimos órdenes esta película. En muchísimos órdenes. Inhabitual para la época, vamos, quiero decir. Totalmente inhabitual. Y el acierto de coger unos actores determinados que habían hecho otro tipo. Con un castigo estupendo, con un equipo que funcionó a la perfección. La prueba es que siguieron no solo Elías y Carlos, sino como hemos dicho antes de la proyección de la película, siguió todo el equipo trabajando mucho tiempo juntos. Les vino Dios a ver con este encuentro tanto a Elías como a Carlos, porque los dos se sirvieron mucho el uno al otro. Y abrieron mucho mercado, como decía al principio José Luis respecto a Nueva York, pero la película, por ejemplo, como habéis comentado todos en una serie de rondas de festivales, que ya iba siendo muy amplia en el mundo entero, hay uno que tenía el prestigio de que elegía lo mejor del año, después de haber pasado todos los años, que era el de Londres. Y en Londres va la caza. Y Richard Routh, que era un tipo genial para esto, que montó ese, inventó el de Nueva York, que luego han continuado, siempre decía la caza fue un acierto para nosotros porque descubrimos lo que tiene que hacer en un festival, que es descubrir gente y lanzar autores, ideas y productores y demás. Y yo tengo un amigo mío que ya murió, que era un distribuidor muy importante en Argentina, empezó con el cine de Saura, empezó con el cine de Queregeta, empezó con esta película, gastó dinero porque sabía que jugaba fuerte y a partir de ese momento empezó a pegar fuertísimo. A partir de ese momento empezaron a hacer tanto, vamos, Carlos, con Queregeta un cine aparentemente muy distinto. O sea, debió sorprender mucho a la gente que... Porque ahora visto con proyección todo, todo se ensambla y la semilla está en la caza. Pero empezó a entender el realismo de una forma totalmente distinta. Empezó a jugar con la representación y con el teatro en la vida y con modelos vermanianos reconocidos textualmente por él que seguramente yo creo que es lo que ahora le hace o le ha hecho, insisto, a Carlos Saulo de decir que la caza le gusta menos de lo que dicen porque todavía no había desarrollado sus preferencias para luego volver a un tipo de cine bastante más despojado y bastante más maduro como es lógico al final porque yo creo como tú también que las películas musicales son espléndidas magníficas y que de prisa y de prisa insisto también como habéis dicho antes me parece una película excelente. Pero da la sensación de que él ya la anécdota en sí le sobra le sobra digo en el sentido de que las películas no es un hombre a la imagen no ha sido toda la vida eso le da una libertad a él es decir no está sujeto con la cámara a ningún actor a ningún diálogo a una réplica sino que puede realmente en el montaje en la música en el baile claro es que es muy difícil cuando hablábamos de lo de Eufore sería el anti-Mankiewicz es decir él es un hombre que investiga con la cámara para él las lentes son claves en todas sus películas él necesita mostrar otras cosas y sus insertos y sus insertos de los seres humanos además claro eso va produciendo una madurez enorme entonces cuando hace esas películas tan escuetas esos documentales flamenco o Carmen que a mí me parece maravillosa claro el poder visual que ha acumulado durante tanto tiempo de un hombre que empieza siendo fotógrafo es enorme claro es gigantesco pero eso yo creo que ya estaba en esta película mucho más que estaba en Llanto por un bandido porque yo creo que en Llanto por un bandido en teoría vas a hacer un western la idea es muy buena decir oye había un bandolerismo no por lo que la gente pensaba sino porque había una injusticia social enorme pero esa película no salió bien hay películas que salen bien y películas que no salen bien pero esta que a lo mejor no tiene esa vocación digamos de western lo tiene mucho más es un western moderno como los de que hacía David Miller aquel western con con Kirk Douglas y Walter Matao y que era un western con Gibbs también y con toda la violencia de un Pekinpa por ejemplo no, no esto es anterior a Pekinpa eso digo de lo que venga después todo ese documental minucioso sobre el mundo de las armas es anterior hay otro western otro ejemplo que a mí me gusta mucho y quiero citarlo aquí no me voy también moderno y con G que es el de Aristarain la película última de Aristarain aquella que sucede en aquellos ambientes no me acuerdo como se llama yo tampoco me acuerdo como se llama pero es de antes de ayer una película que interviene Manolo Marinero en el guión y que está Politi y una serie y Sacristán que hombre eso es un lugar en el mundo un lugar en el mundo claro eso también es una especie de western pero esa sí es Fordiana es una película Fordiana mucho más que esa esa es una película Fordiana pero claro pero es menos visual es mejor es menos visual me parece que ninguna cosa es mejor o peor tampoco no claro son estilos distintos que no tienen nada la riqueza de cine permite esto que hacemos ahí nosotros que es poder ir atrás y adelante comparar o no comparar elegir autores o la madurez y Gracias.